Para realizar el trabajo de campo se busca hallar dónde está ubicado el detalle 1 y para ello se conoce solamente el punto delta 1. A partir de este se trazan dos líneas, una que va hacia el norte y otra que va al detalle 1, formando así el ángulo teta. Volviendo a partir desde delta 1 al detalle 1 se toma la distancia x. Con el trabajo de oficina se conoce a delta 1. A partir de este se trazan dos líneas, una que va hacia el norte y otra que ayude a conformar el ángulo teta. Volviendo a partir desde delta 1 se toma la distancia x y el lugar donde se intersectan es conocido como el detalle 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!